raíz cúbica de 176 no es exacto cierto porque no hay tres números iguales que multiplicados te de 176 pero si vamos a simplificarlo y para ello vamos a descomponer primero a ese número que está dentro por acá para descomponer un número primero tenemos que ver si es que ese número tiene mitad y para que tenga mitad debe terminar en una cifra par acá este número termina en 6 que es para así que si tiene mitad así que le sacamos la mitad o sea lo dividimos entre 2 176 entre 2 sale 88 88 termina en par así que también tiene mitad 88 entre 2 sería 44 termina en par también tiene mitad entonces 44 entre 2 22 22 termina en par así que sigue teniendo mitad 22 entre 2 11 11 ya no termina en par así que ya no tiene mitad tendrá tercia quinta no verdad porque 11 es un número primo aquí están los números primos y por aquí hay más siempre que sea primo se le divide entre sí mismo o sea entre 11 11 entre 11 1 abajo en la descripción les dejo un link para que reconozcan a los números primos también una técnica secreta para que vean cuando un número es o no es primo listo acá abajo ya quedó como uno entonces cómo quedaría por acá entonces baja la raíz cúbica que ya teníamos ahí como acá dice 3 entonces vamos a agrupar acá de 3 en 3 pero que sean iguales aquí hay tres iguales ya no hay menos ya no hay más verdad listo qué número está por acá el número 2 cuántas veces aparece el 2 acá en lo que marqué 3 verdad porque agrupé de 3 en 3 y ese 3 aquí arriba listo ahora raíz cúbica de todo lo que sobró los que quedaron fue el 2 y el 11 quedaron aparte solitos ellos los que quedaron aparte se multiplican 2 por 11 22 listo ahora siempre que el exponente es igual que este número que está en el radical se eliminan o sea se va con todo y la raíz entonces qué es lo que quedaría quedaría solamente el 2 sin raíz entonces viene por acá el 2 y acá la raíz cúbica del 22 o sea baja el que estaba al costado entonces ya tenemos la respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente